Música Pero que lengua, que es que aquí tan despedida provoca que sin temor Pero que lengua, que levanta hasta los puertos sin temor a profanar Y la ves de cerca, tápate, con tu movimiento, tápate, que lengua más mala, tápate, tápate y bien Pero que lengua, que es que aquí tan despedida provocante y sin temor Pero que lengua, que levanta hasta los puertos sin temor a profanar Y la ves de cerca, tápate, con tu movimiento, tápate, que lengua más mala, tápate y bien Música Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Que lengua más visperina, hablan lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Esa lengua tiene dos filos, alabao, alabao que a Dios Quieto, 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 que ya dos lenguas llego Lenguino, no hagas tanto alarde, no digas lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Tápate, 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 que ya dos lenguas llego Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Escóndete en un rincón, que no te vea, que el hombre llego Música De piano, de piano El junior Música 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 Música